¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip. Muy bien, continuamos en Canal 11 y hermosísima tarde en Ushuaia y presentando, por supuesto, a lo que teníamos en el piso. Nada más y nada menos que a Diego Mujica y... ¡Tampón, tampoco! Nos vamos con Laurita y con Claudio, ahí en el piso del 11. ¡Impresionante, Cristian Zoria! ¿Cómo? ¡Exo, no vuelvas más! ¡Exo, no vuelvas! No, no vuelvas más, no olvidate. Ahora que nos quedamos con Cristian. Como dijo Cristian Zoria, que es quien trajo hoy a cantar aquí en vivo a Tambó Tambó, lo tenemos aquí en el piso. Bienvenido, Diego Mujica. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero mandar un cariño muy grande a toda la gente de la Patagonia y del Sur, que hacía tiempo, no sé, ya creo que un par de anitos largos, que no teníamos la posibilidad de venir a Ushuaia. Y me encanta, me encanta. El Sur siempre dije que iba a ser mi tierra de jubilación. Y bueno, cada vez estamos más cerca de la jubilación. Difícil que vamos para acá, pero la verdad que me encanta, me encanta. Mis compañeros están todos recorriendo los lugares, que es un paraíso esto. La verdad que es un placer para nosotros tenerte acá. La verdad es un grupo con mucha trayectoria. ¿Ya cuántos años Tambó Tambó? Y ya entramos en los 20 años. ¿En los 20 años? Sí, sí, estamos entrando. En el mes de diciembre cumpliríamos casi los 20 años. No tenemos la fecha exacta, exacta del día del comienzo, pero sí, sabemos que en el mes de diciembre fue el lanzamiento del primer material. ¿Cuántos discos ya de Tambó Tambó? Tenemos 10 discos. 10 discos y 4 discos de solistas, en mi caso, son 14 discos en total. ¿Y cuál es el secreto para mantenerse en esta movida? No, yo siempre lo que le digo a todos los pibes que empiezan, es la perseverancia, es aprender a trastabillar, a caerse y a levantarse. No fue algo correlativo, Tambó Tambó tuvo sus picos, sus caídas y nosotros nunca bajamos los brazos. El que ama esto lo hace con pasión y no se cansa y mirá que es muy difícil. La vida del músico es muy, muy complicada porque cuando está todo bien, cuando vos tenés éxito, todo el mundo te acompaña. Ahora cuando vos estás mal, te dicen, ¿por qué no te buscás un trabajo? Como vos sos un vago, y no entiendes que esto es algo que se lleva como adentro, van las sangres, van las venas. Es lo mismo que un profesor, un maestro de escuela. Es una vocación, una vocación que uno tiene y por lo cual lucha todos los días y trata de llegar a la mayor cantidad de gente posible con su música. Y aparte de esto, esto que pasa en este momento acá, de que estés con nosotros, de la humildad del artista que se percibe, que la gente lo percibe y es una de las cosas más importantes que tiene el artista para también poder mantenerse. Claro, sí, sí. La verdad que la humildad, el tema de estar trabajando en diferentes lugares y bajar a saludar, es un trabajo de mucho desgaste físico. Nosotros, por ejemplo, en este momento, no sé si se notará mis ojos, pero estoy sin dormir. Venimos ya de, llegamos antes de ayer de Tucumán, en la provincia de Tucumán, llegué a mi casa, estuve solamente al 21 de septiembre con mi familia, pasando todo el día. Hola, ¿todos bien? Hola, ¿todos bien? A las 2 de la mañana salimos para Ushuaia. Estoy llegando, como le explicaba a toda la gente que nos hace posible que nosotros estemos acá, trabajamos, llegamos el lunes, martes, el jueves estamos saliendo de vuelta, es mucho viaje, ahora tenemos la posibilidad de venir en avión acá, pero la mayor parte de los recorridos nosotros hacemos en nueva combi. Si bien tienen nuestras mínimas comodidades, pero son muchísimos los kilómetros con los que uno se sacrifica y está con toda la banda arriba, sentimos los olores, los pies, todo, todo, comemos juntos, dormimos juntos, somos como una, literalmente somos como una familia. Y sí, tal cual, y hay que convivir y todo. Bueno, ¿y proyectos para este año? Mirá, la verdad que hay un proyecto gigante que yo lo vengo peleando ya hace un año y pico, que es el más grande. Nosotros estamos muy, pero muy posicionados, muy fuertes en Bolivia. Y hace mucho tiempo que yo vengo peleando para tratar de hacer un programa de televisión en Bolivia con la movida tropical, Argentina, con los grupos de Argentina. Y recién este año se dio, en el mes de agosto, nos llamó la gente de ATV, que es un canal de aire que se ve en todo Bolivia, y nosotros le hicimos la propuesta, llevamos los presupuestos, juntamos un montón de requisitos que nos pedían. Hace dos semanas me confirmaron que estaba todo listo para empezar. Primero era en enero, ahora me llamaron que se cae un programa en noviembre y tenemos que arrancar en noviembre. Así que yo estoy acá y hay tres personas más que están trabajando en Buenos Aires para tratar de arrancar. Desde Buenos Aires van a hacer el programa con los grupos tropicales de Argentina, desde México y los bolivianos, y lo van a mandar vía satélite o enlatado allá a todo lo que es Bolivia. A partir de eso se abre un mercado, porque en Bolivia habrá 5 o 6 grupos de Argentina que trabajan fuerte. Nosotros lo que queremos hacer es llevar la movida tropical completa. Claro que hay mucha, ¿no? Que hay muchísimo intercambio cultural en Bolivia y ahí al lado está Perú y también se consume la misma. Y esta noche para la gente de Ushuaia, ¿qué tenemos? Y esta noche en La Diosa tenemos que reventar. Todos, todos los éxitos. Hay un montón de gente amiga que me está escribiendo y que cada vez que venimos acá siempre nos vienen a visitar, así que no se lo pueden perder. Van a estar todos los éxitos, algo de lo nuevo. Yo creo que vamos a estar tocando tipo 4 de la mañana, así que aprovechamos para invitar a todo el mundo. Las entradas todavía están en ventas, las anticipadas. Después en la puerta, obviamente. Por supuesto. Y las que tenemos para amedgar ahora. A toda la gente que está participando a través de la fanpage le decimos que en un ratito empezamos a tirar los nombres de todos los que van hoy a ver a Tambo Tambo gratis. ¿Te parece que le vayamos dando un adelante a la gente de lo que va a pasar esta noche? ¿Nos cantás un temita? Ahí tenemos una pista, todo armadito. Sí, papá, por favor. Impresionante. Pero vamos, a pedido tuyo te va a presentar uno. ¿Y me vas a acompañar? Alguien que presentó en su momento a un grande como Leo Mattioli también. Así que lo dejo en manos del locutor. ¿Nos paramos, Diego, Laura? Paramos, sí. ¿Nos paramos? Y el cierre te lo dejo a vos, Cristian Soria. Dale. Bueno, en el programa número 1 de la tarde, en Canal 11, lo vamos a recibir a un grande de todos los tiempos. Es un tipo que pasó la barrera del tiempo y se sigue manteniendo y está intacto. Es verdad, es verdad. Una banda en vivo esta noche en La Diosa, así que no se lo pierdan. Diego Mujica. Tambo Tambo. Gracias, chicos. Impresionante. Ahí está. Palma, palma, palma. Hacemos palmas, alemán. Palma. Dale. De esa. Tambo Tambo. Y baila la cubita. Ay, en vivo en La Diosa, papá. En vivo, totalmente en vivo. Dice... Yo quiero que me toque una cubita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cubita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Moviendo los pies. Ahí va. Cuando tu voz suena, me veo estremecer. Cuando tu boca besa, no puede ser. ¡Vamos! Cuando la sabes, voy a dar. ¡Va! Es que va a amanecer. Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer. ¡Va! 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 Yo quiero que me toque una cubita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Moviendo los pies. ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Qué grande! Cierre a toda la orquesta con Tambo, Tambo. ¡Arriba! Esta noche en La Diosa, Tambo, Tambo. Diego Mujica haciendo su paso por Canal 11. Y un adelanto de lo que va a ser La Diosa hoy en vivo. Tambo, Tambo. Gracias a Laurita. Gracias Claudio. Tambo, Tambo. Es la noche en La Diosa. Yo quiero que me toque una cubita. ¡Dale! Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Moviendo los pies. Los pies. Yo quiero que me toque una cubita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Moviendo los pies. ¡Esa! Se está muriendo. La luna la dejó. Si tú te vas, mi vida, me muero yo. Cuando se agita el viento. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, chau, chau! Se duro tal palma. A su de tus caderas me hace bailar. ¡Listo! ¡Buena!